Desayunos informales, 8 de la mañana, 53 minutos. Vamos a avanzar en otros temas importantes que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy aquí en la tele, porque el gobierno uruguayo tiene la firme intención de aumentar las áreas marinas protegidas del territorio nacional durante esta administración, según lo ha anunciado el propio ministro de Ambiente, Adrián Peña. Las palabras llegaron luego que el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, expresara esta inquietud en el marco de la última sesión de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, en la que también se realizó la presentación de dos propuestas específicas de áreas marinas protegidas por parte de la Organización de Conservación de Cetáceos. Estoy hablando de Bajos de Mejillones y de la Isla de Lobos. Hay otras también propuestas que se están analizando para un futuro próximo para incluir en el área protegida marítima marina de nuestro país. Y esto tiene sus ventajas en el corto plazo, por supuesto, aparte de la conservación marina y el cuidado del medio ambiente. Vamos a hablar de todo esto con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Amarilla, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenos días, un placer estar aquí. Bienvenido. Muy amable. Un placer recibirlo. Bueno, comencemos por esta última propuesta que se realizó hace pocos días, el 15 de diciembre, en el marco de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, para estas dos zonas, la de Bajo de Mejillones y la Isla de Lobos. ¿Qué implica, para empezar y para un poco explicar, que un área, que una zona esté incluida como área protegida y en particular ahora como área marina protegida, tomando en cuenta que solo el 1% del área marina de nuestro país está en esta categoría? Sí, implica que, digamos, tenemos ya unos estudios que esta propia Organización de Conservación de Cetáceos, más allá de otras investigaciones que hay en el propio Estado y en la Academia, nos dicen que allí hay una biodiversidad y una particularidad muy especial. Yo tuve la oportunidad de estar en Isla de Lobos hace poco tiempo, y realmente esa riqueza que tenemos allí, nosotros no la valoramos lo que tendríamos que hacerlo, porque en realidad es como agrupamiento de fauna marina de lobos, es la más grande de América del Sur, hay 240.000 lobos se calcula en esa zona, más 15.000 leones marinos más o menos que conviven con los lobos, en una experiencia única que está a poco de más de 20 minutos de la costa, o sea que podemos ir rápidamente y visitar, y allí hay toda una vida, una biodiversidad asociada a esa población, con un bajo de mejillones, como tú decías, con una riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad marina, que me parece que es importante primero conocer, porque para querer algo, para apreciar algo hay que conocerlo, no ama a quien no conoce, y obviamente para protegerlo también y preservarlo, y darle también ese valor que tiene este tipo de lugares, incluso para el turismo internacional, hay un turismo internacional, no solamente un turismo académico internacional, que es muy importante, sino que un turismo de alto poder adquisitivo, que busca estos lugares para conocerlos, para vivir la experiencia de estar allí un momento, y ver esa biodiversidad tan hermosa que tiene nuestro país, y que tampoco conocemos. Ahora, si está como área protegida, ¿el turismo puede acceder a ese lugar? Por supuesto, ahí hay lo que se dice, cuando se plantea la área protegida, primero tenemos un diagnóstico de lo que es, una zonificación, un análisis profundo de la riqueza que existe, de la variedad y la cantidad, y después un plan de manejo, que el plan de manejo supone, digamos, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Que eso dependerá un poco de los estudios, que hará el Ministerio de Ambiente con sus técnicos, y también con la sociedad civil y con este tipo de organizaciones, de estudiar particularmente, bueno, qué es lo que se puede hacer en el área, en qué zonas, en qué zonas se pueden hacer cosas, en qué zonas no, y que también, bueno, están programadas y coordinadas las visitas. No es que se puede excluir y clausurar el lugar, se puede visitarlo, pero en qué condiciones, con qué tipo de carga, con qué tipo de embarcaciones, en qué momentos y qué carga de turistas se puede recibir y hasta qué punto, son todas cuestiones que se van dando en ese plan de manejo y que justamente también eso genera recursos, genera también desarrollo en la zona y también contribuye económicamente con esa actividad a mantener y a preservar ese lugar. ¿Hay alguna zona parecida que ya esté funcionando, digamos, como área protegida con esas reglas que usted señala? Bueno, sí, no en Uruguay, el área marina, como decíamos al principio, las áreas marinas que tiene Uruguay, que son muy pocas, son todas anexas al territorio, desde aquí, desde la desembocadura de Santa Lucía hasta el Cerro Verde, en Rocha, casi cerca de la colonia, son zonas marinas que son asociadas a áreas protegidas continentales. Capaz que la isla de Flores sería la única más parecida, pero que está muy cerca aquí de la ciudad de Montevideo. Tenemos áreas protegidas marinas muy lindas en Argentina, en Chile, en Brasil, por supuesto, y son ejemplos que tomamos en cuenta también para ver cómo la manejan, cómo la gestionan y cómo también aprovechan en Argentina, en zonas donde hay lobos marinos en mucho menor cantidad que el nuestro, hay turismo internacional que hacen 2.500 kilómetros para visitarlo. Estamos a pocos kilómetros aquí de Punta del Este, o sea, podríamos aprovecharlo y hacerlo... Sería mucho más sencillo. Por supuesto. Y esto tiene también sus ventajas amarillas en cuanto a la fauna, ¿no? O sea, cuando se protege un área marina, también se busca el desarrollo de la reproducción marina. Por supuesto. Ahí generamos... También se ha estudiado a nivel mundial lo que ha pasado en estas zonas cuando se la ha protegido y se ha, por ejemplo, se generan zonas de veda, de pesca, ¿no? O de otras actividades que generan impacto. La reproducción de toda la fauna marina, en algunos casos me decían algunos visitantes que estuvieron hace poco en National Geographic que estuvieron visitando la zona y que quedaron maravillados, que en algunas áreas marinas protegidas ha aumentado lo que es la población de determinadas especies en un 500%. Y que después, justamente, la gente que se dedica a la pesca y a la extracción de riquezas desde el punto de vista marino se beneficia porque en las zonas aseacentes también aumenta la población de las diferentes especies, ¿no? Dijimos que son dos zonas, Isla de Lobos y Bajos de Mediciones, ¿qué vendría a ser? Está asociado, que es obviamente un espacio con una presencia importante de mejillones que está asociado justamente también a la alimentación de esta área, ¿no? O sea, está asociado a la Isla de Lobos pegado a ella y va rumbo hacia el este, ¿no? De la Isla de Lobos hacia el este. ¿Y cómo es la situación ahora, digamos, pre que se dé este paso? ¿Cuáles son los riesgos más importantes que han detectado? Y obviamente que la pesca es un tema complicado allí porque a veces los pescadores artesanales no son un problema, los pescadores que están... La pesca industrial también que está registrada y que está, digamos, en regla en el país tampoco es un problema, pero tenemos presencia muchas veces de pescadores que vienen de contrabando, que ingresan a nuestro mar territorial, que a veces no son individualizados a tiempo y ahí se generan algunos problemas porque durante eso son los que hacen los destrozos, ¿no? Con el tipo de pesca que hacen, vienen de aguas internacionales, ingresan a nuestro mar territorial y a veces no tenemos la capacidad suficiente de dar una respuesta rápida para proteger nuestra riqueza. Aún estando tan cerca de la costa, como en el caso de... Sí, bueno, capaz que tan cerca no, pero se aproximan, sí, a esa zona. O sea, hay que contar también con la capacidad de recursos humanos y materiales para poder protegerla, la zona. Exacto, y ahí estamos trabajando, el Ministerio del Ambiente, por eso el análisis, la protección, la podríamos hacer hoy a través de un decreto, es un papel y una firma. Claro. Pero en realidad lo que nosotros queremos, y con el Ministro Peña lo hemos hablado y con el Presidente de la República, es que la idea es que sean efectivas, efectivamente protegidas, y para eso tenemos que tener recursos y tenemos que estudiar a ver cómo son los recursos humanos y materiales necesarios para poder hacer una efectiva protección y ahí dependerá también de los socios. Estamos buscando algunas organizaciones internacionales, que hay muchas, que están también preocupadas por este tema y que están dispuestas a colaborar y a contribuir en esa efectiva protección y, bueno, estamos buscando algunas asociaciones para poder avanzar en este proceso. ¿No es muy poco 1% de la zona? Es poco, es poco, y por eso la idea es aumentarlo. Pero hay aspiraciones a nivel internacional de un 30%, ¿eso todavía se ve como un poco viable en Uruguay? En Uruguay es todavía un poco viable, pero vamos avanzando, ya tenemos esta propuesta y tenemos otra propuesta que son de Corales Profundos, que está a 100 millas marinas de la costa, unos 200 kilómetros más o menos, que allí, bueno, hay también una reserva muy importante, yo vi imágenes, no fui hasta el lugar, pero realmente es una riqueza impresionante de nuestro mar territorial o de esta zona económica exclusiva, que creo que es importante también proteger para poder cuidar y, bueno, primero empezamos por este paso y seguramente después debemos el segundo. Es un dato que capaz que no todos teníamos, ¿no?, de que hay corales marinos dentro del territorio marino uruguayo. Sí, sin duda, yo no lo tenía hasta hace poco, realmente es información que nos impacta, que hay poca investigación también y allí tenemos, me parece, un potencial enorme, primero, para darnos cuenta de la riqueza que tenemos, que tenemos que preservarla y cuidarla y también aprovecharla correctamente y en forma sostenible, ¿no? Estaba pensando que en Cabo Polonio, por ejemplo, hay una colonia importante de lobos también, ¿se piensa ahí intervenir de alguna forma? Está asociada también a esta isla de lobos, hay vínculos, pero allí ya tenemos área protegida, allí en Cabo Polonio tenemos una área protegida, ahí estamos trabajando en algunas correcciones y mejoras del plan de manejo, con un trabajo interesante con los pobladores, que es una situación muy compleja, como ustedes saben, hace muchos años, y también con la Intendencia de Rocha, que hemos causado un buen diálogo en este último tiempo. Usted sí estuvo en Isla de Lobos con National Geographic que estaba firmando un documental, ¿no? Sí, sí, exacto. Realmente... Hace poco. Hace poco tiempo también, poquito antes del 15, realmente fue una experiencia muy linda, muy impactante, yo no soy muy del mar, sinceramente no tengo mucha experiencia, cuando... Me anduvo buceando. Me pusieron el traje y todo lo demás, realmente me entró un chucho y no sabía si hacerlo o no, en ese momento empecé a dudar, al final me tiré al agua, realmente un equipo excepcional, tanto de la organización uruguaya, de OCC, como de la gente de National Geographic, que estaban allí. ¿Van a colaborar ellos también? ¿Van a colaborar? ¿Con todo esto? Van a colaborar, nos dieron toda la... Hay un chico de Chile que nos puso, se puso a disposición con su programa de esa cadena tan importante, pero aparte con investigación académica, no solamente vinieron a filmar y a mostrar al mundo esa riqueza que tenemos, que lo van a hacer seguramente en pocas semanas, sino que vinieron con un equipo de científicos a investigar también la riqueza que tenemos para tener datos que también les contribuyan al conocimiento del país. Así que vamos a tener allí seguramente ya algunos resultados importantes. Y repercusiones a nivel de ventajas o de beneficios para Uruguay, usted hablaba del turismo, que también es algo que se quiere cuidar o en lo que se quiere avanzar. También me imagino en el tema, por ejemplo, exportaciones, si se aumenta la fauna para consumo de animales marítimos, del mar, de pescado. Y también en cuanto al tema del cuidado del medio ambiente, que eso es lo fundamental en este caso. Es fundamental y yo creo que además hay a nivel mundial una preocupación muy importante por el tema del mar. Vino que ahora en la conferencia de cambio climático por primera vez se vincula el tema marítimo al tema del cambio climático. Era un tema que estaba en el debe y yo lo había preguntado ya hace algunos meses por qué no se consideraba a la vida marina como elemento también de adaptación y de mejora del cambio climático. En realidad el gran generador de oxígeno más allá de las selvas que siempre hablamos que son los pulmones del mundo, el gran pulmón del mundo es el mar. Es un tema también a cuidar, a preservar. Y allí creo que Uruguay se posiciona con estos temas en forma a nivel global digamos con una potencialidad muy importante desde el punto de vista de la mejora del desempeño ambiental es un tema que está en la agenda del Secretario General de Naciones Unidas hay un asesor de él con el que hemos intercambiado y hay un departamento no se llama así tiene otro nombre especialmente vinculado a los temas marinos en la Secretaría de Naciones Unidas así que Uruguay tiene un potencial muy importante para mejorar su desempeño ambiental en un área que conocemos poco y que cuidamos menos. Cambio de tema porque había otro asunto para conversar en los últimos días vecinos de Guichón en Paisandú denunciaron que uno de los viveros que utiliza UPM estaba descargando fluentes en un arroyo cercano a la localidad UPM señaló que no era así que en realidad se toma agua del arroyo y que lo descarga en realidad en un tajamar que no tendría contacto con otros cursos de agua desde el Ministerio se está mirando este asunto han actuado a propósito de esto yo creo que en las denuncias tú llegó generalmente hay una actuación rápida del Ministerio en estos temas y se pide información a las empresas las empresas generalmente este tipo de empresas además están bastante controladas por el Ministerio en su operativa a veces llegan denuncias a través de la página del Ministerio o de otras páginas que están asociadas y a veces tienen datos que no son exactos en su presunción pero de todas maneras el Ministerio ha actuado seguramente este tema no tengo ahora los resultados de la actuación pero bueno es un tema que el Ministerio está bastante atento a lo que está pasando en los temas ambientales y sobre todo lo que son las descargas en las cuencas y los diferentes cursos de agua porque evidentemente en esta época además estamos muy digamos alertas de lo que puede pasar por ejemplo con la generación de cianobacterias que es un tema que está ahí pendiente que cualquier carga de nutrientes es una de las focos importantes de generación de cianobacterias el proceso de construcción de la segunda planta de UPM que había generado algún problema en cuanto a multas por las autorizaciones ambientales pendientes ¿cómo ha seguido? ha seguido bien la empresa se ha ajustado bastante a los controles y a los tiempos del Ministerio lo que pasó en su momento fue muchas veces que la empresa avanzaba en determinadas horas que todavía no estaban autorizadas un poco también yo creo que en el afán de cumplir con los plazos que tenía de construcción pero bueno se ha ajustado las multas que hubo el año pasado y algunas de este año fueron colocadas digamos en lo que es la estricta competencia en el ejercicio de las competencias del Ministerio de Ambiente pero ahora en los últimos tiempos se han ajustado a los tiempos y la empresa ha venido cumpliendo con las autorizaciones y con los permisos ambientales del Ministerio nosotros estamos trabajando además en lo que es la iniciativa del Río Negro que es digamos una iniciativa asociada para trabajar en la mejora de la cuenca del Río Negro antes de que la planta comience a funcionar conociendo y reconociendo que tiene problemas que no son de la instalación de esta empresa y tenemos que mejorar todo lo que es la actividad productiva y también las diferentes actividades de las localidades que están en la cuenca en lo que es la gestión correcta de los residuos sólidos urbanos en lo que son los efluentes de las localidades urbanas que también hay que tratar y mejorar en tratamiento o sea que allí hay un trabajo previo que estamos haciendo en esta iniciativa conjuntamente del Ministerio de Ambiente con Industria y con Ganadería le preguntaba esto hace algunos días al Ministro Adrián Peña ¿a usted no le preocupa en el Ministerio el tema de él la vuelta a la generación de energía térmica mediante la quema de combustible para venderle a Brasil que está en la que se embarcó UTE este año que obviamente generó un aumento de las ventas de ANCAP y que ANCAP pudiera solventar de mejor forma el tema de la empresa estatal pero que a su vez se da marcha atrás en el tema de la generación de energía si se quiere porque se deja un poco de lado la energía renovable bueno no es que se deje de lado sino que se aumenta la generación de energía con apelando a los fósiles claro así sí es un tema que realmente nos preocupa en el desempeño general del país capaz que creemos que es una situación bastante conjuntural y pensamos que a lo mejor no pasa por la sequía en Brasil exacto de estos momentos pero Uruguay aprovecha el momento y de hecho el gobierno lo destaca exacto y bueno capaz que son temas que económicamente para estabilizar las cuentas hay que aprovechar pero me parece que tenemos que ir pensando cómo podemos aumentar la generación limpia si hay necesidad después en la región hay que aumentar la capacidad de generación de energías limpias que es a lo que Uruguay apuntó como política de Estado independientemente de los gobiernos de los partidos y creo que hay que seguir en ese camino bien la última y de otro tema ¿pasó algo al final con el tema de la posibilidad de que vengan refugiados de Afganistán que usted había tenido algún contacto en su momento y se había divulgado públicamente esa posibilidad? sí está el tema ahí pendiente yo no me gustaría hablar porque el tema está en la órbita del Ministerio de Raciones Exteriores que es el ámbito competente pero está el tema lo están yo hice la gestión solamente de conexión y creo que el tema sigue pendiente usted tuvo un contacto con una organización exacto sí sí de Estado Público pero es un tema que está encaminado por la Cancillería y está bien que esté en ese ámbito y no hay plazos ni nada usted no puede adelantar nada yo creo que no tengo datos capaz que la Vice Canciller seguramente es la que tiene la mejor información bien Gerardo Amarilla Subsecretario de Ambiente gracias por acompañarnos gracias a ustedes un placer pasen muy bien bueno amigos actualizamos hasta ahora otras noticias importantes de la mañana